Audio Channel Hablamos del final de una batalla histórica, la batalla de Covadonga, el 28 de mayo de 722 en Asturias, España. Se afrontaron el ejército cristiano de Don Pelayo y las tropas musulmanas que habían invadido el territorio en 711. Esta batalla es importante porque es considerada como el inicio de la reconquista cristiana que se concluyó el 2 de enero de 1492 con la rendición de Granada a los reyes católicos. Además, esta batalla está ligada a la leyenda. Se dice que Don Pelayo, aristócrata local, decidió rebelarse contra los musulmanes reuniendo un pequeño grupo de hombres. Huyendo de una patrulla musulmana, el grupo de cristianos se refugió en la cueva natural de Covadonga. Fue ahí donde lanzaron un ataque contra los morros y ganaron la batalla. Los 300 cristianos vencieron al poderoso ejército musulmán. Don Pelayo contó haber tenido una intervención divina en la cueva y atribuyó la victoria a un milagro religioso. Por eso hoy, la cueva de Covadonga es el santuario de la Virgen de Covadonga, donde muchos peregrinos vienen cada año. Además, los restos de Don Pelayo y su esposa reposan en la hernita. Pelayo y sus soldados hacen frente a la armada musulmana desde una cueva, la Cueva Dominica. Los 300 guerreros resistieron al acoso del imperio Omeya y esta batalla fue la primera resistencia al sometimiento de la opresión musulmana de la Reconquista. Cuenta la leyenda que durante la batalla de Covadonga, el rey Don Pelayo vio una cruz en el cielo, construyó una copia y la alzó. En ese instante, una lluvia de piedras cayó sobre el ejército musulmán. Aquella cruz, la Cruz de la Victoria, aparece hoy en día en la bandera de Asturias.